Hola a todos, bienvenidos a un video más aquí en Proyecto Gato Negro. Como dice el título del video, yo juré y perjuré no volver a hacer una video reacción. Pero necesito vistas. Entonces vamos a darle. Dejé en mi Instagram, que si no me siguen en mi Instagram, no sé qué están haciendo con su vida. Va a estar aquí abajito. Yo les recomiendo que me sigan porque comparto muchas fotos, algunas estupideces. Y normalmente aviso ahí cuando subo un video. No lo hago a través de, ya no tanto de la página de Facebook, pero lo voy a empezar a hacer. También voy a empezar a subir, si no es que robar, algunos memes. Como decía, dejé en mi historia de Instagram una encuesta o una... esa cosa para poner preguntas. En la que pedía que me estuvieran recomendando un video que fuera muy creepy. Un video que fuera muy grotesco, muy random, para que yo reaccionara a él como en los viejos tiempos. Y una suscriptora, Le Renard. Me pasó este video, más o menos me dio un previo de qué trata este video. Dice que es algo así de frutillas. No espero como mucho de la humanidad. Es un video muy corto, solamente dura 40 segundos. Y pues vamos a darle, a ver qué sucede. Ok, hay un muy bonito tarro de calavera. Me gusta. Hay unas frutas, son como fresas y plátanos. Una tipa medio hórbata y caemos. Que esas cosas estaban extintas. Se las está comiendo en cámara rápida. Muy bien. Creo que está como en... ¿Está vomitando esas madres? Güey, qué... ¿Qué pedo? Ok, todo lo que ella se metió a la boca, se lo... Lo está vomitando en el tarro de calavera. Y se... Güey, se lo está tomando. Güey, qué puto asco. Güey, la cara de... Espera, no, YouTube. No me reproduzcas nada más. Güey, la... Güey, qué puto asco. Güey, qué puto asco. La tipa, después de vomitar todas las frutas que había comido, se las empezó a tomar como si fuera un licuado. Como si fuera un licuado. Pero es que era eso como lo estaba como volviendo a... Se lo estaba volviendo a comer. A comer, pues. Ok. Qué asco, güey, qué asco. No sé cómo hay gente que hace... Que hace esto, que tiene tiempo para hacer esto. No sé cómo hay gente que tiene tiempo para hacer video reacciones. He perdido toda la fe en la humanidad. La verdad es que si el video es falso, porque también podríamos pensar que el video es falso, está muy bien hecho. Sí te da mucho la idea. A mí, la verdad, me hizo soltar una arqueada asquerosa. El video, como siempre, va a estar aquí abajo en la descripción. Lamento que esta video reacción haya sido muy corta. Como se habrán dado cuenta, estaré subiendo videos los lunes, tal vez los viernes, digo tal vez. Ahora que estoy un poco más libre de tiempo. Y pues nada, si te gustó, dale like, comenta, suscríbete y acuérdate de seguirme en mis redes sociales. Por aquí en alguna parte las voy a dejar. También compartiendo, haciendo que lleguen más vistas estos videos, podremos crecer como canal. Yo soy Proyecto Gato Negro. Nos vemos en el siguiente video, si es que hay otro. Gracias.